La cuarta transformación y con esta herramienta que es la consulta, ¿cómo, qué hacemos si, digamos, me pongo en una situación en la que no lleguemos a los 40 millones o los 37 millones de votos que se necesitan para que sea vinculante y que la fiscalía diga, bueno, pues, no fue, acá en el chat nos decían, ¿cómo qué va a pasar si la fiscalía no decide no hacer nada porque no es vinculante la consulta, ¿no? Por decir algo. ¿Qué implicaciones tiene esto hacia adelante y hacia, en términos de la construcción de esta, por lo menos esta percepción de que se está tratando de buscar llegar a algo cercano a la justicia, ¿no? A mí me preocupa un poco justamente que esto se desvíe meramente al tema fiscal y al desvío de recursos y que el foco principal, porque creo que es muchísimo más grave lo otro, el foco principal no se voltea hacia, es que esto es un escándalo, también ahorita en el chat nos decían a Nixon, esto, o sea, el Watergate, que es algo similar en Estados Unidos que pasó, a Nixon le costó que lo echara, ¿no?, de la presidencia y que no sucediera nada en un país con tantísima impunidad. O sea, en lo personal sería algo muy doloroso, ¿no? Y no porque esto sea, bueno, así como que me esté abriendo los ojos de, guau, cuánto nos fregaron los gobiernos neoliberales, ¿no? Ya lo sabían, ¿no? Pero estas pruebas que queden impunes me daría muchísimo terror y en mi humilde opinión me da un poco de miedo que se quede nada más en la consulta y que, entonces, yo sí soy de la idea que independientemente de lo que pase con la consulta, esto se tiene que perseguir, sobre todo por la violación de los derechos humanos. Porque, ¿qué va a pasar? Así lo dice la historia. Espero que la cuarta transformación siga en el poder por mucho tiempo, pero es imposible pensar que siempre lo vamos a estar, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede, digamos, en la habilitación política de la oposición si no buscamos algo? No sé qué opinan los dos. Sí, yo, o sea, en relación a procesar este tema, el escándalo de Pegasus, en la consulta yo sí tengo mis reservas. Porque me parece que la consulta es una herramienta extraordinaria para meter una serie de agravios, de delitos, de crímenes, que quedaron impunes por una razón muy sencilla. Porque el presidente que se iba sabía que su sucesor le iba a garantizar impunidad. Y eso sucedió durante, este, pues, mucho más tiempo que solo el periodo neoliberal, ¿no? Pero en el periodo neoliberal, que, digamos, son los expresidentes vivos, Echeverría está, bueno, uno pensaría que a unos años de morir, pero, pues, el señor nomás no se muere. Pero, digamos, estos actores, de Salinas hasta Peña Nieto, siguen, o sea, siguen teniendo poder, poder, conexiones, influyendo más o menos en la política, ¿no? Este, entonces, el mecanismo de la consulta a mí me parece una herramienta fabulosa por dos razones. Una, porque es la primera vez que los ciudadanos, el pueblo raso ya, ¿no? Vamos a poder decidir en cosas como tan sensibles. Y la otra, porque, de alguna manera, estamos, o sea, creo que el eslogan de enjuiciar a los expresidentes, todo mundo sabemos que en realidad es mucho más. O sea, es decir, el eslogan es, enjuiciamos a los expresidentes, pero todo mundo sabemos que detrás de ellos hay una lista larga de personajes, con colas muy largas que les pisen implicados. Entonces, es, pues, esta inercia de impunidad, ¿no? Este pacto de impunidad del cual tanto se ha hablado. El problema con el tema de Pegasus, a mí me parece, es que es algo, pues, todavía, todavía muy fresco. Es decir, cuando se, cuando se, todo esto se dio a conocer en 2017, fue, pues, justamente un año antes, no, en el verano en donde fueron las elecciones en el Estado de México y un año antes de las elecciones presidenciales. Es decir, todavía estamos muy cerca. Los personajes que estuvieron involucrados están vivos. Muchos de ellos están en el Senado, como Osorio Chong, que fue secretario de Gobernación. Seguramente habrá algunos personajes segundones o como en la tercera línea que se fueron a gobiernos estatales. Digamos, no lo sé, habría que hacer toda la investigación. Pero a lo que voy es que no es un, no es un crimen o no fue un delito que pasó hace mucho en donde algunas de las pruebas ya se perdieron o algunos de los personajes involucrados ya se murieron. Entonces no podríamos, no podríamos hacer una, un juicio como tal. El problema acá es que todavía es muy fresco. Entonces un movimiento que, que lucha por la justicia y cuya bandera, una de sus banderas es este, es la justicia, tendría que exigir que la fiscalía tome este, este caso. Yo creo que mandarlo a la, o sea, decir, ah, bueno, yo no estoy de acuerdo en la expresión del presidente y de Santiago Nieto de decir que no, no nos caracterizamos por la venganza. Pues no, no, esto no es venganza. Esto se llama, este, justicia. Y lo que tendría que hacer la, la fiscalía, lo que tendría que exigir el movimiento es que, pues quienes la hicieron la paguen. Me parece que meterlo en la consulta va a empantanar más las cosas. Yo estoy realmente muy confiado en que la, la consulta va a salir, porque la gente ya, este, ya hizo de la consulta como algo propio. Veo mucho entusiasmo, mucha movilización, pero de cualquier manera, ¿no? Creo que son dos cosas distintas. La consulta es todo lo que no, no se resolvió en el pasado y que de alguna manera queda pendiente, pero esto, lo de Pegasus, nos toca a nosotros. Y de alguna manera para mandar una señal hacia el futuro de que en México no es posible el espionaje y no son, no se toleran más las, los abusos graves a derechos humanos, tendríamos que empezar poniendo el ejemplo nosotros. Yo estoy, estoy de acuerdo contigo, porque creo que deja un presidente muy peligroso para adelante. ¿Qué piensas, querida Sian? Yo creo que, sí, o sea, coincido en lo general, pero sí creo que sí tenemos que, una responsabilidad de articular todas estas violaciones a derechos humanos, incluso pues por muy recientes que sean, porque hay una evidencia y un agraviado que es, pues, que está en primer plano, ¿no? Y que tiene responsables y que son responsables que fueron, pues, de administraciones pasadas, ¿no? Entonces, creo que son ambos procesos los que hay que consolidar y pues sí, ¿no? Que en ambos, nosotros y nosotras como pueblo organizado tenemos una gran responsabilidad, ¿no? En primer lugar, pues, en el tema de la consulta, por supuesto, y justamente, independientemente, pues, de la consulta, se tiene que exigir que estos, pues, estos casos, a estos casos se les dé un seguimiento, se les abra un juicio, pues, como debe de ser, ¿no? Insisto, independientemente de la consulta, creo que sí vale la pena hacer, pues, sí, ¿no? Un mapeo de dónde están las víctimas, dónde están esas 15 mil personas que fueron espiadas, ¿no? Sabemos que las principales, pues, esta lista la encabeza el presidente Manuel López Obrador y la compañera, este, Beatriz Gutiérrez Müller, la doctora, que también, este, pues, fueron víctimas de esta violación de derechos humanos, ¿no? Creo que en el caso de Santiago Nieto, pues, está haciendo las tareas pertinentes, que es, pues, realmente algo que esperábamos, por supuesto, sin embargo, sí es, pues, importante que no solamente dejemos estas responsabilidades en el presidente, en Santiago Nieto, ¿no? sino que nosotros y nosotras como pueblo organizado, pues, demos seguimiento, abramos procesos y sobre todo nos organicemos, ¿no? Como, 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 pues, personas que fueron agraviadas, ¿no? Como personas cuyos derechos fueron violentados por un gobierno, por administraciones pasadas, ¿no? que gobernaban. A mí eso me parece como esencial, ¿no? Que no lo veamos tanto siempre como en dos dimensiones tan separadas, ¿no? Creo que sí es algo que, si bien son dos rutas diferentes, son dos rutas necesarias y creo que tenemos la misma responsabilidad histórica en ambas rutas. Totalmente. Oigan, y, bueno, se me empieza a acabar el tiempo, pero quisiera,